Los preparativos para la Feria del Algodón siguen su curso a palabras del director de Protección Civil, Ricardo Trigo, que, aunque no pudo concretar una cita, menciona que comenzarán con la inspección de los juegos mecánicos, desde la medida de seguridad en cuanto a los asientos o funcionalidad de los mecanismos, como en el estado en el que se encuentran las estructuras. Por su parte, bajo la declaración del director de rescate de Sonora Internacional, Eliazar Montes, comenta que en este tipo de eventos hay ciudadanos que por motivos de salud sufren algún tipo de accidente. Mucha gente andan todo el día en la calle, andan para arriba y para abajo, no comen, son hipertensos, diabéticos, enfermos y por no comer o algo, pues ahí cada rato que desmayos, que serán enfermos también, hemos trasladado también gente que se han caído de los juegos, ahí principalmente por Protección Civil que se tiene que encargar sobre ese sistema de mecánica. Ante esto, se trabaja en coordinación con Cruz Roja y Ayuntamiento para garantizar o salvaguardar la integridad de todos, siendo cinco vehículos por parte de Rescate Sonora, así como 35 elementos que se turnarán en el transcurso de los días. No obstante, también hace hincapié en la seguridad de los menores, ya que dentro de la verbena popular suele ocurrir muchos extravíos en el que se tiene que buscar entre las personas para encontrar a los niños, siendo la ocasión en la que pudieron localizar a un infante por las lejanías de la Avenida México. Se les pierden los niños, se les descuidan, gracias a Dios que habemos muchos elementos de todas corporaciones y por lo mismo la comunicación que tenemos con ellos es por el radio y pues gracias a Dios que hemos logrado encontrar a esos niños también, entonces ahí darle la recomendación a los padres de familia, a toda la gente, que lleven niños que no los suelten. Se hace el llamado a los ciudadanos en colocar medidas de seguridad a sus hijos de ser necesario, ya que la conglomeración de ciudadanos puede provocar algún accidente o extravío. Asimismo, se invita a las personas en seguir al pie de la letra las indicaciones de las atracciones para evitar algún tipo de percance que pudiera contar con resultados fatales. Julio Espinosa, Meganoticias.